Estimados cursantes del ciclo de conferencias, ha considerado que nuestra unidad, la Unidad contra el Delito de Trata y Tráfico de Personas de la Dirección Nacional de la Policía Judicial, difiere en temas relacionados a su misión, a su visión, a sus objetivos y a sus funciones, en procedimientos policiales de investigación que tenga que ver con trata de personas y tráfico ilegal de migrantes. Este diálogo permitirá con ustedes nutrir sus conocimientos investigativos y direccionar adecuadamente procedimientos con presuntas víctimas de trata y presuntas víctimas de tráfico ilegal de migrantes, permitiendo a usted, señor agente investigador de policía judicial, discernir entre dos tipos de delitos totalmente diferentes pero que guardan semejanza. Estudiaremos también la concepción básica y términos relacionados a estos dos tipos de delitos, procedimientos, las coordinaciones interinstitucionales que nosotros realizamos como unidad, también las debilidades y poniéndolas en práctica con ejemplos y procedimientos de casos que nos ha resuelto la unidad. Les presento a ustedes lo que es la Unidad contra el Delito de Trata y Tráfico de Personas para poner a su disposición cualquier tipo de asesoramiento o a su vez participación en investigaciones que les permita a ustedes encaminar correctamente a la investigación en coordinación con la autoridad correspondiente. A continuación, pongo a su disposición una presentación que está realizada para ustedes y esperando de que nuestro objetivo principal, que es que colaboran o contribuyen a detectar posibles delitos de trata de personas en sus jurisdicciones, lo que permitirá colaborar y, sobre todo, no vulnerar los derechos de las víctimas de trata y tráfico de migrantes. ¿Cómo nació la unidad? Fue creada en junio del 2011. Nosotros venimos de agentes, de algunos agentes formamos parte de la DINAPEN en el año 2011 y también nos dedicábamos a investigar este tipo de delito específicamente debido a que la DINAPEN detectó que mujeres adolescentes eran víctimas de explotación sexual como uno de sus pines de la trata de personas. Es así que agentes empezaron a investigar específicamente este delito. En vista de la política de priorizar la erradicación de la trata de personas, se crea en la Dirección Nacional de la Policía Judicial e Investigaciones la unidad que lleva el nombre Unidad contra el Delito de Trata de Personas y Tráfico Ilegal de Migrantes con sus siglas UCDTPTM. Los antecedentes legales. Fue aprobada por resolución del Consejo de Generales con número 2011-122 del Consejo de Generales del 16 de febrero del 2011. Fue ratificada el 14 de marzo del mismo año mediante resolución 2011-122 del Consejo de Generales. Actualmente nosotros nos encontramos en la ciudad de Quito con desplazamiento a todo el país. Nosotros podemos investigar el delito en cualquier ciudad del país. Gracias a la coordinación de la superioridad se logró la creación de la Agencia Guayaquil publicada en la Orden General número 207 del día 23 de octubre del 2012. La Unidad contra el Delito de Trata de Personas y Tráfico Ilegal de Migrantes de la Dirección Nacional de la Policía Judicial a nivel nacional vigilará la vigencia y el ejercicio pleno de los derechos y libertades de las personas consagrados en la Constitución de la República del Ecuador, convenios internacionales, el Código Penal y el Procedimiento Penal y demás legislaciones especializadas. Coordinará con los organismos públicos y privados, organizaciones no gubernamentales, intervendrá en los procesos investigativos con estricto respeto a los derechos humanos. Su visión, ser una unidad especializada y consolidada. Nuestro objetivo es muy amplio y es aquí donde principalmente es la gran diferencia de que ustedes pueden encontrar que el delito de trata no especifica o no se estigmatiza como varios años lo han estigmatizado únicamente al tipo de explotación sexual, sino que la trata también implica muchos, perdón, varios fines de los cuales nosotros en algunos casos sí se ha investigado, inclusive se ha llegado a sanción en otros fines que no tengan que ver explotación sexual. Nuestro objetivo es el siguiente, combatir y erradicar el delito de trata de personas en todos sus fines, como son la explotación sexual. Dentro de la explotación sexual tenemos pornografía infantil, turismo sexual. Laboral, dentro de ella tenemos mendicidad, doméstica, agrícola, minera, maderera, etc. El reclutamiento y utilización con fines delictuosos y armados, compra y venta de niños, niñas y adolescentes, o es decir, adopciones ilegales, vientres de alquiler, embarazos forzados. Tenemos también el tráfico de órganos y el tráfico de migrantes o de personas, desapariciones y raptos con fines de trata según lo establecido el Código Penal y Procedimiento Penal. Nosotros como unidad tenemos alcance y cobertura por ser unidad adscrita orgánicamente a la Dirección Nacional de la Policía Judicial e Investigaciones, se rige conforme al reglamento de lo que termina de la mencionada dirección y conforme a demás leyes, reglamentos y convenios internacionales, al estar considerada como una unidad. Tiene cobertura nacional y está orientada específicamente a combatir, neutralizar y desarticular organizaciones y personas dedicadas a cometer delitos de trata de personas en todos sus fines, plagios con fines de trata y tráfico de migrantes. Hay que destacar algo importante dentro de nuestra unidad, es que contamos con agentes especializados en diferentes áreas de investigación, debido a que por la morfología de este que el delito presenta, tanto la trata como el tráfico deben ser tratados adecuadamente, debido a que nuestro principal objetivo es que ustedes comprendan que nuestra evidencia es viva, nuestra evidencia no son armas, no son objetos, son seres humanos que sienten, piensan, que hablan y necesitan ayuda. Es por eso que es importante que ustedes conozcan que dentro de nuestra unidad se encuentra un perfil de investigador profesional dentro del área especializado, por ejemplo, DINAPEN, en el área de inteligencia, en el área de policía judicial, algunos tienen especialización también de antinarcóticos, y lo más importante, se ha logrado también especializar agentes a nivel en el exterior en los temas relacionados a trata de personas, debido a que actualmente no contamos con un curso de especialización. Sin embargo, esperamos que a futuro nosotros podamos contar con este curso para especializar a otros agentes. El marco teórico que nosotros manejamos, en lo principal, en lo que tiene que ver en el marco teórico internacional, tenemos al protocolo de Palermo, que se creó con un solo objetivo, prevenir, reprimir y sancionar los delitos de trata de personas. En la normativa nacional tenemos la Constitución de la República del Ecuador, el Código Orgánico Penal Integral, actualmente, en el capítulo 1, que habla sobre los temas de trata y el artículo 217 sobre el tráfico ilegal de migrantes, el Código de la Niñez y Adolescencia y el Plan Nacional para combatir la trata de personas, que yo hacía referencia por el cual es el objetivo de la creación de la unidad. Es importante también indicarles a ustedes que la unidad cuenta actualmente con dos áreas. Primero, el área de análisis y el área operativa. Nosotros nos encontramos en lo que tiene que ver en la investigación y en la sanción del delito. En el área operativa se encuentran conformados por equipos operativos, como los mencionaba anteriormente, con las diferentes especialidades a fin de integrar equipos de trabajo que dan cumplimiento a las diferentes delegaciones otorgadas por la autoridad competente. La mayoría de los casos trabajamos con la Fiscalía de Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional de todo el país, así como también nosotros damos cumplimiento a las necesidades operativas en el área del sistema 1-800-DELITO. También coordinamos las delegaciones que tengan que ver con la unidad contra el delito de trata de personas del Ministerio del Interior, así como también nosotros con nuestro trabajo levantamos información y hacemos también labores de inteligencia a fin de poder judicializar casos que nosotros como unidad detectamos. Otra área, que es el área analítica o el área de análisis, donde se encuentran señores analistas que su misión principal es filtrar la información que se obtengan de todas las fuentes de información que les mencionaba anteriormente y determinar ante qué tipo de delito nos encontramos, si es un delito de trata o un delito de tráfico. Nosotros realizamos los asesoramientos a veces que tengan que ver por fuerza mayor no poder trasladarnos hasta ciudades que ha permitido que no poder participar, pero poder asesorar adecuadamente un correcto procedimiento en lo que tenga que ver trata y tráfico de personas. Ahora vamos a hablar sobre algunos conceptos que consideramos que sí son necesarios para que ustedes también formen parte de la solución y no del problema. A veces, lamentablemente, el desconocimiento no nos ha permitido generar buenos procesos y lo importante es que ustedes conozcan qué es la trata de personas. He tomado el concepto de lo que dicen las Naciones Unidas para la delincuencia organizada. La trata de personas es la acción de captar, de transportar, acoger, recibir y trasladar personas, recurriendo a la amenaza, del uso de la fuerza, de otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la coacción o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación. Concienciar de que las víctimas, de que nuestra evidencia, de que nuestro fin es rescatar a una víctima, a un ser humano, que posiblemente está violentando sus derechos humanos. Ahora, ¿qué es el tráfico ilegal de migrantes? Igual, de la Convención de las Naciones Unidas nos dice que es la facilitación de entrada ilegal de una persona a un Estado, de cual dicha persona no sea nacional o residente, permanente, con el fin de obtener un beneficio financiero u otro beneficio. Hemos encontrado a víctimas de tráfico ilegal a casi nadas, en situaciones de riesgo. Muchas de las veces se ha llegado a verificar estadísticas de que nuestro país viene a ser un lugar de tránsito con destino a otros países, especialmente a Estados Unidos. Tenemos tres diferencias puntuales entre lo que tiene que ver el trata y el tráfico. La primera es el consentimiento. En el consentimiento en el tráfico ilegal, a veces sí se lo suele realizarse en condiciones peligrosas o degradantes, es decir, los migrantes consienten el tráfico. En cambio, en la trata, muchas de las veces ese consentimiento ya está viciado, es decir, por cualquier factor, coacción, engaño o el abuso mismo de los traficantes. La segunda es la explotación. En el tráfico ilícito, la llegada de migrantes termina con su destino, es decir, el traficante traslada a una persona víctima de tráfico ilegal y termina a la llegada de su destino. Sin embargo, la explotación para una víctima de trata no termina. Una muchas de las veces continúa su explotación durante el tiempo de traslado, de captación de traslado, inclusive de la misma explotación. Y el tráfico ilegal de inmigrantes es un delito transnacional que afecta a los estados. Mientras que el delito de trata de personas puede tener un lugar independiente de si las víctimas son trasladadas a otro estado. Es decir, la víctima de la trata de personas puede darse su jurisdicción, la trata de personas no implica necesariamente el cruce de fronteras. Pero lo más importante son las semejanzas entre estos dos delitos. Es que los dos son ilícitos. Y es que los dos también tienen como víctimas a seres humanos que son convertidos y son despojados de sus derechos fundamentales, convirtiéndoles de mercancías en simples objetos que son fácilmente de ser manejados e inclusive aumentando su vulnerabilidad a cualquier tipo de relación. Nuestra investigación inicia, como les mencionaba al inicio de las láminas, por cualquier fuente de información judicializada y coordinada constantemente con las autoridades competentes, hasta nosotros obtener las respectivas órdenes puedan ser allanamiento o detención y coordinar. Nosotros tenemos algo especial dentro de la unidad de trata que nosotros también coordinamos con varias instituciones al momento de una, de un operativo. Debido a que vamos a encontrar a seres humanos, necesitamos a personal especializado. Muchas de las veces hemos tenido a víctimas migrantes coordinar con el Ministerio del Interior, con criminalística, con los grupos élites de la policía. Ellos abren el allanamiento. También nosotros coordinamos con el sistema de protección a víctimas y testigos. Somos personal femenino que toma en primera instancia contacto con las víctimas. Entregamos las víctimas al sistema de protección autorizadas por el correspondiente señor fiscal que se encuentra a cargo de la investigación. Es muy importante que nosotros manejemos correctamente a los indicios y también evitemos la revictimización de las víctimas. Nos permitirá tener un trabajo investigativo eficaz que permita nuestro objetivo esencial siempre contribuir con la autoridad competente a una sentencia en los temas de trata y tráfico de migrantes. Cualquier duda, cualquier inquietud que nosotros podamos ayudar es bienvenida. También necesitamos de ustedes. Ustedes en cada una de sus jurisdicciones nos permitirán ubicar y detectar delitos de trata y tráfico de migrantes. Cualquier duda, cualquier comentario, cualquier sugerencia nosotros le estamos prestos. Te pueden comunicar directamente a nosotros al sistema del 1-800 delito. También al correo electrónico unidadcontralatrata.hotmail.com a la dnpj.tratapersonas.policieecuador.gov.es Así como también a la tratapersonas.arroba.dnpj.gov.es Esperamos que tengamos la comunicación pertinente y constante a fin de fortalecer sus conocimientos. Ha sido un gusto estar con ustedes. Muchas gracias.